El siglo XX El siglo XX empezó en Colombia con la promesa de progreso. Quedaba atrás un largo periodo de guerras civiles que siguieron a la independencia y dejaron al país en la pobreza y el atraso. Aunque el desarrollo industrial era escaso, en algunas regiones se aprovechó la riqueza generada por la minería y el comercio para crear empresas, que necesitaron mano de obra en mayores cantidades. En Antioquia se fundaron fábricas y los hombres y mujeres campesinos de antes se convirtieron en obreros que echaron a andar la máquina del nuevo siglo. Antioquia se fundaron fábricas y los hombres y mujeres campesinos de antes. Y el siglo XXI se fundaron fábricas y los hombres campesinos de antes. Beatriz Quintero es una ingeniera industrial de la Universidad Nacional que se ha dedicado a investigar y a luchar por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en Colombia. Beatriz vive en Bogotá y se ha interesado en el caso de una huelga ocurrida en 1920 en la población de Bello, muy cerca de su ciudad natal, Medellín. En ese movimiento fueron las mujeres quienes lucharon por reivindicaciones que hoy parecen obvias. Jornada laboral justa, freno a los abusos sexuales de los patronos y derecho a usar zapatos. Después de consultar la escasa literatura que existe sobre la huelga de las trabajadoras testileras en 1920, me propongo viajar a Bello, Antioquia, a conocer a fondo este caso. Quiero comparar las conquistas de las obreras en esos años y la situación actual de las trabajadoras en nuestro país. En este viaje a la memoria contamos con la presencia de valiosos testimonios de hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a la investigación de los temas fundamentales de la sociedad colombiana. La historiadora Catalina Reyes y la dirigente sindical Trina Chavarría. Estudiosos como Manuel Arango, Carlos Uribe y Guillermo Aguirre. Doña Gabriela, la socióloga Luz Gabriela Arango y el periodista Reynaldo Espitaleta. Todas estas personas hacen su aporte en este viaje al pasado que será definitivo para la historia de las mujeres en Colombia. Esta es la Medellín del siglo XXI, una ciudad de más de dos millones de habitantes. A su alrededor se han desarrollado otros diez municipios que viven de la dinámica del área metropolitana. Al norte está la población de Bello, donde 100 años atrás vivieron las obreras protagonistas de la huelga de la compañía antioqueña de tejidos. Antes de desplazarse hasta Bello, Beatriz hablará con varios personajes que han estudiado el caso y conocen el entorno de la época. Manuel Arango tiene una explicación de la creación de empresas en aquellos primeros años, cuando la acumulación originaria de capital en Antioquia permitió una expansión económica. Manuel, quiero saber un poquito por qué la acumulación, en qué momento se da la acumulación y qué es lo que pasa con la acumulación antioqueña. Durante el gobierno de Pedro Justo Berrío, hay ese despegue económico, cultural, educativo en camino. Mientras que el resto del país está en guerras domésticas, internas, entre el Estado soberano del Cauca, Cundinamarca, Santanderes, Antioquia logra esos nueve años para desarrollar la educación, la instrucción pública, los caminos, el desarrollo de la Escuela de Artes y Oficios, luego la Universidad de Antioquia. Y una élite ve en eso posibilidades de coger la acumulación del oro, de los pequeños sembrados del café, de otros productos, un ideal de lo práctico. Hay que dejar la poesía y la literatura y centrarse en los molinos californianos, en las trilladoras, en las fábricas, en lo que produzca. Tengo otra pregunta frente al pragmatismo que tú dices de los antioqueños y su propuesta, dijéramos, de desarrollo. ¿Cuál es ese pragmatismo? Son urbanistas, son incansables y quieren imponer fábricas de fósforos, imponer fábricas de gaseosas, embotelladoras de cerveza. Hay un ejercicio ya industrial, manufacturero, y cuentan con la mano de obra de gente joven y sobre todo de niñas, que son muy hábiles con las manos. El cronista Reynaldo Espitaleta llama la atención sobre la gran migración campesina que se dio a raíz de la fundación de empresas en Medellín y sus alrededores. En 1902 entonces aparece la fábrica textil o la fábrica de tejidos de Bello, que va a estar regenciada por don Emilio Restrepo. Y esa instauración de esa fábrica que sucede cinco años antes que la de Coltejer en Medellín, que es de 1907, es extraordinaria en varios sentidos. Primero, por la mano de obra que va a utilizar. Segundo, porque también va a ser la posibilidad de que mucha gente que vive en los territorios rurales y que son los campesinos se conviertan en gentes de ciudad. Este movimiento generó un cambio cultural para los habitantes tradicionales de la ciudad y sobre todo para los recién llegados que veían por primera vez el escenario del progreso. Pero Beatriz quiere seguir las huellas de las mujeres de Bello y por eso visita a la profesora Catalina Reyes, una historiadora que ha escrito sobre las condiciones de vida de la mujer en Antioquia. Ella habla del desplazamiento de mujeres del campo hacia la ciudad. Esas mujeres, ¿por qué se vienen para la ciudad? Pues porque realmente la estructura era minifundista, había tierra para los hombres mayores, había trabajo para ellos, para los hombres de la familia. Las mujeres les quedaba la cocina, hacer las cosas del hogar, como eran familias relativamente grandes, no encontraban qué hacer. Y si no se casaban, pues no tenían ningún futuro. Había una crisis del campo también, entonces realmente migraban estas mujeres que oscilaban entre los 15 y los 20 años. Los hombres habían muerto en las batallas que hubo en el siglo XIX y iniciamos el siglo XX con la guerra a los mil días, 1899, 1902, 3, en Colombia. Y eso implica mucho. La mano de obra masculina estaba desaparecida, o al menos diezmada, que sobraba en las casas, en los villorrios, en los pueblos, en las ciudades. Eran niñas de 10, 12, 13, que van a ser las que van a empezar ese proletariado industrial o ese protoproletariado industrial en Bello, en Itagüí, en Medellín y en otros lugares en Colombia. Llegaban a ese puerto seco, que para ellas era, y lo dicen en sus testimonios, era llegar a una gran metrópoli, digamoslo así. Una gran ciudad. Bajaban del tren asustadas, primera vez que montaban el tren, otras migraban de Santa Elena y Río Negro, venían pues por medios terrestres, y llegaban y se encontraban con esta gran urbe. Era un sitio de comercio, de plaza, de mercado, era un sitio de cantinas y un sitio de prostitución como todo puerto. Generalmente acababan en casas de inquilinato, donde vivían asinadas, muchas veces en promiscuidad, y a través de avisos o agencias de contratación, manejadas generalmente por la iglesia, empezaban a trabajar en las fábricas. Al llegar a las fábricas, las mujeres debían someterse a condiciones extremas de explotación y abusos permanentes. En las clases sociales altas, a la mujer le estaba totalmente vedado el trabajo, o sea, es imposible que la mujer de un alto empresario tuviera que estar trabajando, porque eso lo que hacía era mostrar una debilidad de parte del hombre hacia ella. Pero en las clases sociales menos favorecidas ya se iba convirtiendo en una necesidad. Claro está, las mujeres indudablemente discriminadas, no era lo mismo la situación que podía tener un hombre artesano, por ejemplo, a la situación que pudiera tener una mujer que fuera lavandera, que fuera costurera, que fuera panadera. No era lo mismo la situación, pero de todas maneras yo creo que sí había un cierto margen de posibilidad para que precisamente pudieran existir mujeres que se dedicaran a laborar en las primeras fábricas. La empresa era el lugar donde pasaban la mayor parte de sus vidas. Muchas de ellas eran apenas unas niñas, y allí se convirtían en mujeres adultas. Hay que entender qué era una fábrica en esa época. Era un galpón de piso de tierra, sin servicios sanitarios, oscuro, sin ventilación, y obviamente para que fuera productivo este negocio, pues tenían que compensar esto con una explotación inmensa de la fuerza de trabajo. Trabajando 10, 12 horas. Entonces trabajaban entre 12 y 14 horas. Tenían una figura del capataz que controlaba el trabajo, las medía, imponía multas, las castigaba, y muchas veces también abusaba de ellas sexualmente. Entonces no solamente tienen unas condiciones de trabajo infrahumanas, sino que tienen unas condiciones de vida realmente difíciles y están sometidas al abuso de los patronos y sobre todo de los capatazes. En los registros de las visitas que hacían los alcaldes de la población, se demuestra claramente la presencia de menores de edad en las fábricas, como en este acta de la fábrica de Bello. En los salones de que se trata en el punto anterior, se encontró un número considerable de niños y niñas, que a pesar de que muchos de ellos no aparentan tener 10 años de edad, generalmente dijeron que tenían más de esta. La historia de Antioquia ha resaltado el papel de los hombres en su desarrollo. En la familia se les consideraba más importante que las mujeres y en la sociedad se justificaban las desigualdades que los favorecían a ellos. La historia de Antioquia nos ha demostrado precisamente que acá reinaba el patriarcado, ha reinado siempre, eso ha generado también unas condiciones de dominación sobre las mujeres, donde la mujer ha sido formada en la sumisión, en la obediencia, en el respeto hacia el otro y sobre todo en el respeto hacia el hombre. En ese momento las mujeres de la fábrica tenían unas condiciones de sumisión frente a los patrones. Si nos referimos al 1920, es muy difícil de uno comprender que cuando a la mujer se le enseñaba tantos valores morales, ellas tengan que soportar que los hombres les toquen las nalgas, que les lancen piropos, más allá de la admiración por la belleza femenina, ya más por el deseo sexual hacia ellas, además de que estas mujeres tenían unas condiciones de salud muy difíciles porque debían entrar a la fábrica a trabajar descalzas. Uno de los códigos de la civilización es utilizar zapatos. Más que ser ciudadanos, la gente se va a distinguir en el siglo XX en ser patipelado o andar calzado. Como hoy se puede comprar un reloj, o un celular, o un Blackberry, lo primero que hacía una persona en ese momento era comprarse sus zapatos. Poder utilizar zapatos es un asunto de dignidad. En el momento en el que ya se siente que hay un abuso, que hay un verdadero abuso, donde la persona se siente realmente lesionada en algo muy sustancial de lo que es como su ser, allí había toda una noción de abuso y había todo un sentimiento de dignidad que se vuelve supremamente significativo y por eso se vuelve un elemento de ruptura. ¡Suscríbete al canal! Ahora Beatriz está lista para ir a la vieja textilera y reconstruir momentos de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos. Próxima estación Bello, estación con accedido directo ante la administrativa. Beatriz ha convocado a Guillermo Aguirre, director de la red de bibliotecas de Bello, para hablar de aquella huelga y de la decisiva participación de las mujeres en el movimiento. Yo quiero conocer un poco la historia de lo que pasó en 1920 en este lugar, en Bello. El que se haya dado la huelga en 1920 de estas mujeres acá en Bello implica que la mujer no era tan dócil, o el argumento de la docilidad de que se le conecta a la empresa por ser dócil no es cierto, porque justamente ellas son las que montan la huelga en 1920 luchando contra las injusticias. La clase social alta en Medellín de la época era una clase social ostentosa, mantenía el criterio de la superioridad, no solamente la superioridad racial, sino la superioridad económica. Y en esa medida, pues, un miembro de esa sociedad que llegue a Bello a montar una fábrica de estas, va a manejar a Sobreras no con mucha consideración, las maneja como trabajadores, casi como servidum. Las Sobreras de Bello tuvieron que soportar todo el peso de la sociedad patriarcal antioqueña, que miraba indiferente las injusticias que vivían en las fábricas. Entonces ellas se revelan, simplemente se organizan coyunturalmente. Entonces, entre todas estas muchachas va a aparecer una líder, una líder que se llamaba Betsávez Pinal. Los cronistas de la época dicen que una de aquellas mujeres de pies descalzos, trepada en una silla para que sus compañeras la vieran, tomó la palabra y habló en nombre de todas las Sobreras. Lo hizo con tal convicción que de inmediato se convirtió en la cabeza visible del descontento. Era Betsávez Pinal, una figura histórica de quien muy poco se sabe. ¿Quién era Betsávez? De cómo pudo haber sido su infancia, de cómo pudo haber sido su familia, en fin. Realmente sobre eso hay un conocimiento muy fragmentario. En la Biblioteca Pública de Bello se encuentran algunos registros de los hechos de la huelga. Allí, Carlos Uribe se ha encargado de ahondar en el conocimiento de aquel episodio que marcó el comienzo de una era de luchas obreras y de reivindicaciones sociales de la mujer. Quisiera que me contaras, Carlos, un perfil de Betsávez. María Betsávez Pinal, la Avellanita que nació el 1 de diciembre de 1896 en estas tierras, es reconocida, digámoslo así, como una mujer que le dio la huelga en la fábrica de arriba. La familia Espinal, hay reportes acá en Bello desde 1786, de una familia nuclear de 15 hijos. Se fueron esparciendo las familias. Ella es nieta de doña María Espinal e hija de Celsa Espinal. Y como logramos constatar, en la partida de función terminó soltera. La reconstrucción de la vida de Betsávez Pinal es una tarea compleja, porque hasta hoy no se le ha reconocido el verdadero valor de su participación en la historia del movimiento obrero nacional. Quedan algunos documentos de la época y muy pocos testimonios de sus contemporáneos. Doña Gabriela la recuerda, y cuando habla de ella, parece como si estuviera viendo de nuevo la película de aquellos años. Yo de Versailles no sé de dónde vine. No tenía amigas. Buenos días, ¿cómo amaneció? Muy formal, pero de lejitos, ¿no? Ella no era metida en las casas ni nada, sino así, salía por su trabajo, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo está? Nosotros, como éramos de 13 años, éramos unas locas, ¿cierto? Mi mamá le contestaba y conversaba con ella. Pero nosotras, no porque nosotras estábamos chiquitas. ¿Sigurse cuánto haces? Si yo tengo 92. Allí no se los conoció un hombre. No se los conoció un hombre. Una gente muy bien criada. Fue una mujer joven, vital, líder, porque tuvo la capacidad de dirigir una huelga 22 días. Dirigir un grupo de mujeres, presión de hombres, tanto de los compañeros del trabajo como de los empresarios. Es de esas figuras que se hacen visibles en un determinado momento. Que lo que hacen en ese momento tiene una particular significación, pero que luego son figuras que se desvanecen. La existencia del Partido Socialista, que había sido fundado desde 1919, fue un factor fundamental que apoyó el movimiento de las obreras. En 1919 ya se crea a nivel nacional el Partido Socialista. Y aquí en Medellín ese Partido Socialista recién fundado hizo mucho proselitismo. Tuvo muchas expresiones, fundó un periódico, El Luchador. Y de alguna manera fue promocionando la necesidad de las luchas obreras. Mirando la literatura, la poca literatura que hay sobre la huelga, uno entiende que prácticamente la huelga fue sostenida por el luchador y por el Partido Socialista. El periódico El Luchador era el órgano de expresión del nuevo partido y en sus páginas se puede seguir el desarrollo de la huelga. Uno de los cronistas que digamos más publicaciones hizo sobre la huelga fue el del espectador que se llamaba el curioso impertinente, pues ese era su seudónimo. Y a él le parecía muy, pues como a todos los periodistas supongo yo, que un hecho extraordinario que fue un poco de mujeres, como 400 muchachas estuvieran dirigiendo una huelga y que además increparan a los hombres que eran como lo que se llamaría hoy los rompehuelgas porque no participaron en el movimiento y les decían a esas muchachas que porque ellas eran las que se tenían que poner las faldas. Y en esas crónicas entrevistan a Betsabe Espinal y a otras muchachas y ellas dan cuenta pues de por qué salieron a la huelga, por qué es ese movimiento. La líder que guía la huelga, Betsabe Espinal, una muchacha para esa época de unos 23, 24 años, se para a la entrada de la fábrica e impide la entrada de las demás obreras y las convoca a que se rebelen contra esas condiciones. Y entonces establecen un pliego de peticiones que tenía como primer elemento el cese al acoso sexual por parte de sus compañeros y directivos. También por las largas jornadas laborales. Digamos que hay una reivindicación muy importante que hace parte de una reivindicación, digamos, mundial que ya se vino dando en Europa en el siglo XIX con la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra. Pues que les permitieran estar calzadas dentro de la fábrica para el desarrollo de sus funciones, ya que a los hombres sí se les permitía, mientras que a ellas no. Las mujeres acostumbradas a trabajar 12 horas o 14 horas y a horas en huelga, ¿qué hacían? Para ellas la huelga fue una fiesta. Animada por guitarristas, por presentaciones teatrales. Se cantaba música colombiana, ¿cierto? Como pasillos, bambucos. ¿Por qué pretendes querer olvidar nuestros momentos de felicidad? Cuando supimos un nido al vivir y toda dicha y dolor compartir. Ese campamento por fuera de la fábrica, donde estaban los huelgistas, creó, pues, prácticamente una fiesta de 25 días para estas obreras. Se hacían las comidas afuera, ¿cierto? Las grandes ollas para los almuerzos comunitarios, ¿cierto? Donde no solamente son los obreros y obreras, sino también los vecinos, los vecinos del lugar. Y a ellas se les expresaba, bueno, pero ustedes tienen económicamente con qué resistir. Durante el tiempo que dure la huelga y ellas decían de hambre no nos morimos. Vamos a resistir, no tenemos ningún inconveniente. Igual con lo poco que nos ganamos, hemos resistido y las mujeres estamos enseñadas a vivir sin un peso. O sea que la huelga tuvo una cosa que es de mucho interés, que es lo que se llamaría para entonces como esa solidaridad de clase. Pocos movimientos obreros logran tan claras reivindicaciones como el de la fábrica antioqueña de tejidos de vello. Gracias a la persistencia de las mujeres entre las que se destacó Betsabé Espinal, pudieron resistir y consiguieron que los empresarios atendieran sus principales reclamos. Cuando se levanta la huelga, se levanta con unos logros impresionantes. Es la primera vez que a un patrón le toca darle una dotación de uniformes a sus trabajadores. Además de que les dice, sí, pueden venir calzadas, es la primera vez que se entrega una dotación. Se entregan unas alpargatas, van a venir calzadas con estas alpargatas. Expulsaron a los capataces acosadores, los sacaron de la fábrica. Se les incrementa el 40% en sus salarios. La jornada laboral se regula en nueve horas y media, un paso importante para que más adelante se regulen los tres ochos, ocho horas laborales, ocho horas de recreación. Y las ocho horas para estudio. La carrera de Betsabe Espinosa como dirigente obrera parecía destinada a tener una gran proyección en un momento en el que se gestaban diversos movimientos sindicales en todo el país. Sin embargo, se vio interrumpida por un fatal accidente que le quitó la vida. La muerte de Betsabe es una muerte, diría yo, así en un término muy directo, de ansiedad. Ese día que la mató la luz, era un día de semana, no estaba trabajando y acababa de bañarse, ¿cierto? Se soltó el pelo y salió con la escoba a agarrer allí. Cuando los cables estaban allá con luz, la trajo la humedad y la envolvió allí. Mi mamá allí tan desesperada gritaba, gritaba y le decían, no se suba, no se vaya, no se vaya a meter allá, que la coge a usted también la luz. Hasta que salieron con una cobije lana y ya, ¿cierto? Y ya la envolvieron y ya se la llevaron porque ella ya había muerto, envuelta ahí en los alambres. Pudiéramos saber más en este momento sobre Betsabe si hubiera habido precisamente todo un reconocimiento histórico de lo que fue ella como figura en ese momento, que en el caso de esas primeras generaciones obreras lo que hay es totalmente un manto de olvido. María Betsabe tuvo la posibilidad de, entonces digo yo, en un diálogo de ciudad aquí en Bello, así sea una ciudad pequeña, con la iglesia, con los empresarios, con otros actores de la sociedad y lograr todos los resultados. Betsabe va más allá de 1920. Hoy no todo movimiento social reivindicativo logra lo que logró Betsabe y sus mujeres. La Huelga the La Huelga the la compañía antioqueña de tejidos dejó importantes lecciones para cada una de las partes involucradas. Además de las conquistas de las obreras, los patrones asimilaron el episodio y pusieron en práctica varias reformas que debían incidir en las relaciones con los trabajadores. Si bien la huelga tuvo unos efectos muy interesantes para las obreras sobre todo, también va a hacer reflexionar a los empresarios, porque si bien ellos conceden lo que en el pliego pues de peticiones, habían solicitado las obreras, también empiezan entonces a pensar cómo ejercer control sobre los trabajadores. Y esas reflexiones llevan a los empresarios, por ejemplo, a pensar que es interesante tener en las fábricas la presencia de la iglesia. Y la presencia de la iglesia y de las órdenes religiosas va a estar más adelante en lo que se denominarán los patronatos. ¿Cierto? ¡Cierto! 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 Nace Fabricato y Fabricato tiene su propio patronato en ese momento. Allí entonces las mujeres, el patronato queda incluso muy cerca de donde funciona la fábrica, las mujeres salían del patronato a la fábrica, de la fábrica regresaban nuevamente allí a este espacio. Allí también almorzaban, allí tenían sus convivencias y estaban como bajo la tutela de las hermanas de la presentación, una orden religiosa francesa que hacía rato estaba en Colombia y en especial en el Valle de Aburrá. En el patronato también recibían clases, clases de cultura religiosa pero clases también de costura y se suponía con esa idea de que en principio no se esperaba que ellas se quedaran toda la vida, preparaban su ajuar, cosían y aprendían. Entonces era una manera de mantener la virtud de estas mujeres y poder destruir un poco la amenaza que presentaba a los ojos de muchos el hecho de que las mujeres entraran en un espacio Fabric. Por otra parte no solo establecen el patronato sino que ellos piensan que a los obreros también hay que ofrecerles unas condiciones digamos dignas y aceptables. Van a pensar también que los obreros deben vivir cerca de las fábricas y entonces empiezan a diseñar los barrios obreros. Va a haber un barrio obrero en Envigado, un barrio obrero en Itagüí y un barrio obrero en Bello, mucho más adelante pensado de una manera planeado muy bien, con unas casas muy cómodas y confortables, de calles anchas con arborización, que hacían distinguir a esos barrios obreros de los demás barrios de la ciudad. Es decir, aquí en Bello llegó a decirse que el mejor barrio que había era el barrio llamado así, el barrio obrero. Después de la huelga, a partir de 1920, comienzan a suceder cosas muy curiosas a favor pero también en contra de las mujeres. Empieza a calificarse mucho más el trabajo y los trabajos calificados se entregan a los hombres porque son mano de obra calificada, mientras que las mujeres no son mano de obra calificada por el mismo tema que se manejaba en ese momento y era que la academia era para los hombres, la academia no era para las mujeres. Más adelante lo que va a ocurrir es que sí va a haber un salto muy fuerte de productivo, cambian los sistemas, se instaura el taylorismo, más que saberes técnicos es como se intensifica mucho el trabajo, mejoran los salarios y eso va a traer también a una fuerza de trabajo masculina. Y las mujeres se va a decir, no, lo mejor es que ellas estén como amas de casa que ayuden a administrar este salario y ayuden a que este trabajador sea productivo. La Huelga de las Mujeres Gabriela, ¿tú podrías decir que esta huelga de las mujeres es un inicio de pelea por sus derechos? A ver, por una parte yo creo que esa historia no es lineal, que no ha sido un asunto progresivo de ganancia de derechos, sino que hemos tenido retrocesos. Y hay retrocesos en términos de derechos laborales que afectan a mujeres y hombres, como ha sido toda esta flexibilización del trabajo. Una consigna de las obreras francesas en el siglo XIX que pedían un salario para la vida y la independencia. Pero un salario que le permitiera a las mujeres ser independientes, eso es algo que solo lo han conquistado mujeres profesionales en ciertas circunstancias. Pero si acaso ese salario que han ganado sirve para que la familia sobreviva, pero muy difícilmente para construir la independencia. Porque el problema de las mujeres no es de capacidades, sino de oportunidades. Y esas oportunidades tienen que brindarse desde el reconocimiento de la maternidad como una función social, no como una función de la mujer. Desde el reconocimiento de la tarea doméstica como una tarea de todos en el hogar y no como una tarea de las mujeres. ¿Qué piensas tú como académica de este punto importante, como de esa visibilidad de las mujeres todavía en la historia? En términos de historia de las mujeres, pues yo creo que efectivamente fue un episodio importante en la historia de las mujeres en Colombia y de las trabajadoras en Colombia. Hoy en día el trabajo y la feminidad van por otro lado, no se combinan de la misma manera como antes. Ser mujer y tener trabajo no son dos opuestos. Hay una brecha todavía entre lo que se ha ido descubriendo desde la academia y que no sale de los círculos académicos. Y falta que buena parte de esa historia se divulgue más y se haga conocer más. O sea, hay una tarea de reconstruir y de revelar todo ese continente oculto de la participación de las mujeres en la historia social. La historia sobre la huelga está por recoger. Parte de lo que estamos haciendo hoy es precisamente unir la cantidad de hilos sueltos que han quedado de la huelga y tratar de visibilizar toda esta historia. La participación de las mujeres en los inicios del movimiento obrero en Colombia rompió una cadena de injusticias que parecía inmodificable y generó una gran reflexión de la sociedad de la época. A pesar del olvido de muchos años, la historia contará que en 1920, en la población de Bello, las trabajadoras de una textilera se levantaron contra los abusos de sus patronos y que la fuerza de su carácter se impuso sobre la indiferencia de la sociedad. Aprendí cosas que en teoría tenía claras, que las mujeres eran invisibles, pero es sentir esa invisibilidad real. Hoy tenemos que aprender que tenemos que contar la historia más integralmente con una capacidad de ver los actores completos, no ver solo una parte de los actores, sino poder ver a hombres, a mujeres, a niños, a niñas y hacerla mucho más integral, mucho más completa para que la sociedad colombiana modifique sus imaginarios y modifique su pensamiento con una información que parece nueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!